bueno tenemos un problema hemos enchufado el router nos estamos conectando a la red del router que es ésta asus 2.4 vale y estamos poniendo el pin que nos viene aquí 1927 8797 vale pero no tenemos éxito ahora no no tenemos éxito que hacemos debemos conectar el cable al enchufe azul que viene de internet deberemos de internet no tenemos como lo configuramos si no tenemos pues cogemos un cable de red normal por ejemplo a la parte de atrás amarilla al uno y la otra parte al ordenador vale con el que lo vamos a configurar y desde ahí nos vamos a intentar meter en la configuración del router como pues si miramos las instrucciones veremos que es la dirección ip es la 192.168.1.1 pues nada no venimos aquí 192.168.1.1 y si hay suerte entraremos en la pantalla de configuración del router ¿por qué? porque estamos conectados con un cable de red debería poder alcanzar el router o la configuración del router no desde la wifi que no está conectado por wifi sino desde la red de internet que sí está conectado por la red de internet ¿ok? está costando os probaba con el otro navegador porque el mozzi ya me estaba dando problemas ¿vale? vamos a ver no dice que no ni por una ni por la otra que se intente establecer la conexión por cable no por cable no puedo y configurado de nuevo el cifra de inlámbrico presiono el botón reiniciar el router en el ámbrico del tema de 5 segundos pues nada sino de una manera tiene que ser de otra ¿vale? aquí tenemos el botón de reset pero para darle al botón de reset 1, 2, 3, 4, 5 no 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 se reinicia a ver 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105 ahora ahora se han encendido todas las luces ahora se está reseteando puede ser que alguien la haya cogido pero me mosquea que no haya podido cambiarlo por el cable ¿vale? porque por esta IP siempre debería tragarse de lo que sea bueno voy a intentar conectarme otra vez por aquí ¿vale? estoy esperando a que se reinicie y cuando se reinicie el router va a aparecer aquí su SSID es decir, el nombre de la red ¿vale? vamos a ver espera un poquito espera un poquito todavía no se activa la wifi a lo mejor no tenemos que dar que se active la wifi vamos a darle aquí atrás el botón que he enseñado antes a la izquierda pone wifi a la derecha wifi on off le doy a ver si se activa la wifi vamos a ver wifi wifi bueno todavía no ha vuelto a ver que dice ahí la wifi no ahora se activa la wifi tarda lo suyo ahora en un momento tiene que aparecer aquí ok todavía no ha aparecido mira onda ha vuelto fijaros como sin hacer nada solo reseteando lo ha vuelto y no podía hacerlo por la red bueno no pasa nada pues nada la cosa sería tenemos un problema alguien nos ha tocado el router o no podemos entrar en la página de configuración del router que ha podido pasar ahora si puedo entrar porque tengo el cable bueno seguramente alguien ha cambiado la contraseña wifi lo que tengo que hacer en este caso es uno destear el router dos conectarme con un cable que vaya de uno de los cuatro conectores ethernet amarillo de la parte posterior a ethernet de mi ordenador vale pues nada una vez hecho eso ya entro una vez hecho esto ya puedo configurar mi router uno entra en el navegador escribe en la barra de dirección 122 punto 168 punto 1 y si hay suerte está conectado vale hermosilla también funciona me sale esto ok si lo quiero configurar manualmente o lo quiero configurar comprar conexión configuración de internet configuración del router no no quiero hacer la instalación manual vamos a volver a la página principal no me ha dejado me dice importante que establezca primero el tipo de cifrada vamos a ponerla aquí voy al botón volver a la página principal usted me pide que establezca el cifrado es decir que ponga clave entonces lo que voy a hacer 3 haz clic en el botón volver a la página principal introduce las claves de las dos vamos a poner las claves de las dos wifi y vamos a poner clave de red entonces con el que tenga entonces en el teléfono de letras número una combinación de ambos de cuatro dígitos a decimales como mínimo eso vamos a poner el número que viene aquí el pin code vale 1927 que sale la misma para dos copia la configuración pues vale 1927 8797 pues nada ha sido el pin que viene la del router como se copia para las dos redes vale no lo vamos a cambiar el nombre la de 66 y luego haz clic en aplicar vamos a poner que si no se me olvida esto es nombre y configuración nombre y contraseña asus este es el rt ac 68 u aplicar a todos ok ya está una vez que hacemos clic en aplicar se supone que ya me puedo meter la wifi vale la hora del sistema que está mal las claves la dirección tipo nf1 dirección hipoautomática esto lo comentó en el otro router que esto te lo da el proveedor de internet la 1 que es la dirección con la que salimos fuera la de la la interna que es la 1.1 del router y la dirección mac del router vale la seguridad las dos redes vamos a ponerlo aquí el router nos da un resumen de la configuración las ip contraseña etc no es mala idea copiar estos datos y tenerlo en un sitio seguro captura la pantalla y envía a tu envíatela a tu propio correo vale bueno ahora se supone que nos podremos conectar vía wifi vale conéctate usando el icono que hay en la barra de tareas justo a la izquierda del reloj con la contraseña wifi que acabas de introducir le damos aquí nos tiene que salir asus efectivamente y vamos a capturar el asus este uy no ha salido y ahora sale ahora vamos a este cachito vamos a estar así Y nada, nos conectamos ¿Vale? Anda Nada, no queremos configurarlo Si nos pregunta si queremos configurarlo Haz clic en Conectar a la red sin configurarlo Ahora no tiene que pedir la contraseña Si nos va a pedir la contraseña malo Se va a conectar Piri Ya verás Por lo menos por la wifi ¿Ves? No es seguro A ver si se conecta No me fío Voy a entrar y abrir centrales de cursos compartidos Y voy a ver Y voy a ver Ahora está conectado por aquí Ahí está Redes inalámbricas No Esto ni la ha guardado Voy a desconectar y me voy a conectar otra vez Vamos a darle a aceptar Entonces le tenemos que decir que sí En aceptar Entonces nos pedirá el PIN Introducelo Esto El PIN era 927 8,7,9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 clic en siguiente le podemos poner nombre le vamos a poner ahora nos pide la ssid escribe el 7 vale y este se graba y tiene que salir la siguiente página espera un poco a que la informa o los datos de configuración router y me da la información para conectarme desde otro dispositivo el pin captúralo y mándalo y envíatelo a tu correo y ya está y haz clic en cerrar bueno ya le hemos cambiado el nombre la ssid ya no se llama asus se llama así y si nos metemos ahora mismo en la configuración de router ahora se llama asus luis pc network es decir la hemos cambiado y la contraseña es esta ok y el pin este que hemos metido pues ya está ya hemos configurado desde windows el router que era lo que yo quería hacer es y Gracias.